Juna del afamado compositor Álvaro Carrillo. En esta población se interpretan las chilenas con un toque muy especial llenas de picardía y sensualidad. Sobresalen las chilenas de Cacahuatepec, del posteño y de puro costa chica, así como los hombres de la chikatana. Como siguiente número tenemos, Sones y Chilenas de Cacahuatepec, por el Grupo Cultural Vicoñú. Fuentes los aplausos para recibir al Grupo Cultural Vicoñú de aquí, de Santiago Jabiltepec. ¡Gracias! 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 ¡Puértenos aplausos nuevamente para Vic Coño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuente los aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor! ¡Eh! 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 Y es así como se despide Grupo Cultural Biko Yu. Cuarta los aplausos para ellas. ¡Vamos! 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 ¡Fuertes aplausos nuevamente para todos los participantes! Y más fuertes aplausos para Cristo Rey. Por allá, estimado público, ya sé que estamos emocionados por la guerra de la guerra, pero fuertes, fuertes, carlosos aplausos para Cristo Rey. Acuérdense que por él estamos aquí presentes. No hay que olvidarnos de que gracias a él estamos en este festejo.